El mejor villano de la telenovela, el favorito, ¿qué te sientes? No, pues evidentemente estoy muy emocionado y agradecido con todos ustedes por habernos otorgado este premio. Yo creo que es un... el equipo de Yo no creo en los hombres ha sido un equipo hermoso que marca mi trayectoria y mi corazón. Porque los quiero y los admiro a todos. Evidentemente pues agradecidos, solo les puedo decir muchas gracias por este premio y gracias porque Yo no creo en los hombres, está arrasando. Gracias a ustedes. Escenas fuertes como el de una violación, ¿cómo fue para ti interpretar ese tipo de... Todas las escenas que hicimos, no importaba si era muy climática o era una escena de tránsito, todas las escenas tenían la misma importancia. Sí hicimos escenas muy fuertes, escenas con una pasión que tenía que ver con la dirección de Erick Morales, de Javier Romero, de Luis Vélez y evidentemente por la cabeza, ¿no? Por Giselle González y por Aida Guajardo. Aida, se me olvidó en los premios cuando me lo dieron mencionarte. Muchísimas gracias, Aida. ¿Qué te dejó Yo no creo en los hombres? Un aprendizaje, crecimiento y muchísimos nuevos amigos y muchísima gente que quiero y que admiro.